La verdad han intentado con este caso que fue el levantamiento de una quiebra en la que han intervenido los propios interesados, los propios trabajadores que normalmente se preocupan por el presupuesto de trabajo, el gobierno tratando de ayudar a levantar una empresa quebrada para ponerla en producción, para integrar el circuito productivo, en un fusilamiento mediático, no solamente el vicepresidente de la República, Amado Vudú, poniendo en riesgo su honorabilidad y acusándolo de funciones incompatibles con su responsabilidad institucional. Y se ha creado una verdadera campaña de fusilamiento a Amado Vudú, porque la verdad tratan de arrinconar, tratan de debilitar, tratan de debilitarlo al gobierno y tras el intento de crisis institucional con la salida de Amado van por Cristina, van por la Presidenta de la República. Lo que no pudieron en las elecciones pasadas, con un rotundo triunfo popular del 54% de los votos, bueno, creen que lo pueden crear crisis institucionales a partir de denuncias ante la opinión pública para delegitimarnos y bajar ese altísimo nivel de consenso que no solo tiene Cristina, sino todo el proyecto que nosotros impulsamos desde el 2003 en adelante. El juez, lo conozco por sus actuaciones públicas, me parece que no está acá en discusión su honorabilidad, pero también el juez se puede equivocar. Un juez puede posicionarse mal ante también esta investigación, me parece que los mensajes de texto enviados a otros abogados, las conexiones con algunos periodistas, me parece extraño que haya un fotógrafo del grupo Clarín, que antes por Radio Mitre la Nata lo haya anunciado, que había novedades, iba a haber novedades en el caso Vudú, me parece que no está en discusión la honorabilidad del juez, sí la forma en como él ha encarado y aparte la recusación a Rafeca es una estrategia de la defensa, de Vudú que se ve atacado seriamente, se ve atropellado y condenado virtualmente, que es muy difícil no reaccionar, primero denunciando a los que están tras esta causa que son sectores económicos vinculados al juego y sobre todo la empresa Vol, después como el grupo Clarín se monta sobre esta operación para seguir deslegitimándolo al gobierno y el propio juez y el fiscal que evidentemente están en una actitud de tratar de incriminarlo en algo que nosotros le creemos, le creemos al vicepresidente de la república que él no tiene nada que ver con el caso, solamente haber apuntalado la recuperación de esa empresa, que han intervenido también las justicias, fiscales en la quiebra, que intervienen en otras áreas estatales, que como es normal en cualquier otro procedimiento donde uno quiere ayudar a una empresa a recuperarse con financiamiento o en la posibilidad de incorporación de tecnología o ponerla a producir nuevamente, que es un rol del Estado importante y de todo funcionario que recupera a las empresas para la producción nacional. Hay que poner en marcha mecanismos institucionales que garanticen transparencia, que también en la Argentina funcione la presunción de inocencia, no se puede condenar en términos mediáticos lo que después en la práctica termina no siendo verdad.